¡Hola niños! Bienvenidos a una nueva manualidad con Pau. El día de hoy vamos a ver cómo hacer este bonito abanico, el cual es bastante útil ahorita. Pueden ver, lo hice con el arco iris. Para hacer nuestro abanico vamos a necesitar hojas, que pueden ser papel construcción, hojas blancas. Vamos a necesitar también nuestras tijeras, pegamento, palitos, que pueden ser los del helado, los del chocobanano o estos de pinchos, silicón. Con estos materiales vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar lo que es nuestro palito, el palito donde vamos a poner nuestro abanico. Lo que vamos a hacer es que vamos a pegar dos palitos, del que ustedes tengan, de estos de chocobanano, lo vamos a pegar con nuestro pegamento silicón o pegamento blanco. Vamos a tomar nuestro pegamento y con cuidado lo vamos a poner en todo el lado de uno de nuestros palitos. Con cuidado. Vamos a tomar el otro palito y lo vamos a poner encima. Que nos queden juntos, apretamos para que se peguen y algo así nos tendría que quedar. Pero cuando los ponemos pegamento nos va a quedar muy firme y vamos a poder poner muy bien nuestro abanico. Ahora vamos a pasar a ver cómo hacemos nuestros colores. Ya tengo aquí todo mi papel, aquí tengo mi papel de construcción de colores y una hoja blanca. Y lo que voy a hacer es de que voy a hacer usando los colores del arco iris, aquí rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Y pues como no tengo morado voy a utilizar rosa. Les recomiendo que si ustedes quieren hacerlo como de los colores y de la forma que ustedes necesitan, agarren cinco hojas en adelante. Así que les recomiendo que ahorita a continuación pongan atención y vean cómo lo hago. Voy a agarrar un color de fondo, este caso es en papel de construcción color rojo. Yo voy a utilizar mi papel como base, el cual voy a ir pegando las demás hojas encima de esta para que se vaya haciendo algo fuerte. Mi hoja de construcción, naranja, que quede un espacio entre cada color, que se mire algo así. Y con mi pegamento en barra voy a pegar la página, esta con esta. Dejando un espacio en el cual se mire el color rojo. Y así nos tendría que quedar. Ahora vamos a hacer, esto es hacer esto una y otra vez, la verdad hasta que tengamos toda la fila de los colores que querramos. Yo lo que voy a ir haciendo es que lo voy a ir levantando. Pero al final sí lo vamos a cortar, pero por el momento no es necesario. Cuando lo tengamos puesto vamos a poner pegamento y lo vamos a pegar en el resto de la página. Bueno y algo así nos tendría que quedar, algo así ya vamos agarrando forma. Ya pueden ver que va yendo los colores. Aquí tengo un pedazo de verde. No acomodo, miro como queda. Y si ven ya empieza a agarrar la forma de los colores del arco iris. Vamos a ir pegando así cada color como lo mismo ha estado viendo ya con el naranja y con el amarillo. Con el azul colocamos, calculamos que quede bien. Lo pegamos, un color rosa. Y sería igual lo mismo, acomodamos de que se miren los demás colores y pegamos. Así que cuando todo esté pegado, regreso. Bueno niños, si así es como nos tiene que ir quedando, lo podemos dejar así y no hay ningún problema porque ya hemos hecho mate 5. Pero yo quiero agregarle una hoja en blanco en el cual voy a escribir algo que me guste. Así que como lo hemos estado haciendo, calculamos la hoja que se miren los demás colores. Bien, cuando ya tengamos todo pegado vamos a cortar que abarque todos los colores. Ustedes niños pueden hacer un corazón. Recuerden niños que sus fotos, videos y demás pueden enviarlo a las hermanas y con gusto lo vamos a pasar. Aquí tengo mi disque óvalo. Vamos a cortarlo, a ver cómo se ve. Y así sería nuestro resultado. Ya se ve realmente más bonito, más uniforme y más con forma de abanico. Ustedes niños, si lo quieren dejar así, está bien. Lo pueden decorar. Bueno niños, así fue y yo lo terminé de decorar. Así fue como me quedó. Y ahora para terminar vamos a pegar nuestros palitos en la parte de atrás. Ya listo. Todo esto vamos a esperar a que se seque. Y vamos a ver el resultado. Y así es niños como nos queda nuestro abanico. Bastante fácil, bastante bonito y realmente bastante útil ya que sí nos tira aire. Así que recuerden que si hacen sus manualidades, enviárnoslas a nosotras, a las maestras y con gusto las vamos a compartir con los demás. Dios siempre cumple sus promesas y que su palabra es viva y eficaz. Recuerden memorizarse el versículo de esta semana. Y nos vemos en la próxima manualidad.